Buenas noches, queridos hermanos, estamos aquí nuevamente en su programa Familia Fuente de Vida como todos los jueves para llevar un mensaje de alegría, de formación, pero para compartir con ustedes un tema muy importante como lo hacemos cada jueves. Hoy estamos aquí con ¿quiénes están aquí? Josefina, la de Miguel. Y Miguel, el de Josefina. Buenas noches, padre. Buenas noches para todos. Y no se van a dar besitos. Aprovechen ahí. Se pone mucho pinta al labio, padre. Pues ya ustedes saben, hoy tenemos también una pareja pareja de invitados, un matrimonio como lo estamos haciendo en este mes de el Movimiento Familiar Cristiano. Ustedes verán, no les vamos a decir nada, ni avance les vamos a dar, pero eso viene. Por eso vamos a empezar como lo hacemos siempre en este programa, porque creemos en la palabra, creemos en la palabra, creemos en la voz de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. De la carta de Pedro, del 8 al 12. Finalmente tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan pues, para esto han sido llamados. Y de este modo recibirán la bendición. El que deberá quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y que de su boca no salgan palabras engañosas. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y coja tras ella. Porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones. Más el Señor se opone a los que hacen el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito nos habla la palabra de Dios y la tomamos como base para el tema que vamos a tener en este día. Fíjense que San Pedro nos está diciendo que tenemos que librarnos del mal y hacerle guerra al mal. Porque él mismo en otro texto nos dice que el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar y tenemos que resistirnos, resistir firmes con la fe para que el mal no llegue a nosotros y no nos devore. Así es. Y hoy nos dice lo mismo. Miren, tengan cuidado porque el mal está ahí y puede llegar a ustedes. Todo eso, ¿con qué se contrarresta? Con la gracia divina, abriéndonos a la gracia divina y dejando que el Señor obre en nosotros. Quien está pendiente a todo lo que nosotros hacemos. Por eso San Pedro hoy nos dice que hagamos el bien, que no hagamos el mal. También, Padre, queríamos también dedicarle este programa en el día de hoy a toda la familia de San Cristóbal por lo que han venido pasando. Algo, Padre, que es una tragedia muy fuerte. Y yo creo que todos los programas de Televida han sido dedicados a ellos, a la ciudad de San Cristóbal y a todos aquellos hermanos que han partido al lado del Señor. Sí, nos solidarizamos con el país, porque es el país el que está frente a esta catástrofe que ha sucedido. Y pedimos al Señor por los que han fallecido, para que estén con él, los que están heridos, graves por esta situación, porque el Señor esté a su lado. Y también los familiares y todas las personas que han perdido, ya sea familiares o posesiones, también los ponemos en manos del Señor. Hoy tenemos un tema muy importante, es cómo nosotros podemos enfrentar los antivalores, la guerra de antivalores. Con que nos están bombardeando, porque fíjese, Padre, que no ha sido fácil. No ha sido. Lo que las familias están atravesando en este momento, o estamos atravesando en este momento. Claro, no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerle guerra a la guerra. Hacerle guerra a la guerra de antivalores. Exacto, sí. Y eso es lo que nos ha dicho San Pedro. San Pedro, San Pedro. Entonces, queremos que ustedes estén atentos. Vamos a irnos a una brevísima pausa y volvemos con este tema con los invitados de esta noche. Volvemos. Estamos de vuelta aquí con su programa Familia Fuente de Vida y con una promesa. Les habíamos prometido que teníamos un matrimonio de Lutz y del Movimiento Familiar Cristiano. Vamos a dejar que ellos mismos se presenten. No vaya a ser cosa que uno le diga, Diego. Porque estábamos más hablando de eso. Nace el día de San Diego, pero yo llamo a Lorenzo. Yo no entiendo eso. Presétense ustedes mejor. Nada, yo soy Lorenzo de Elsa. Y yo soy Elsa de Lorenzo. Eso, miren, así aprendieron. Venimos de la parroquia San Miguel Alcángel, de Loipado Castrense. Trabajamos por y para la familia en el Ministerio del Movimiento Familiar Cristiano. Desde ahí, pues, hacemos nuestro aporte para el fortalecimiento de la familia. Tenemos tres hijos, dos varones y una hembra. La hembra es la menor, quien nos va a dar nuestro primer nieto. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Y desde cuándo ustedes son miembros del Movimiento Familiar Cristiano? Tenemos ya 14 años siendo parte de ese ministerio. ¡14 años! ¡Qué bien! ¡Casi mi edad! Poquito menos, poquito más. ¡Oh, bueno! Pero nos gustaría saber cuál es su experiencia como padres de esos tres niños o de esos tres. Ya son adolescentes, jóvenes, adultos. Bueno, qué bien. ¿Cuál es su experiencia con este tema que también vamos a tratar, que es el tema de cómo enfrentar los antivalores en la familia? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen con este tema y cómo ustedes lo han enfrentado? Bueno, primeramente, comentar de nuestra formación. Fuimos formados por unos padres eminentemente católicos, creyentes, ¿verdad? Y muy bien educados, tanto en la fe como en lo que lleva a lo que es la sociedad. Y en la medida de lo posible, pues tratamos nosotros de multiplicar ese ejemplo de vida en nuestros hijos. Y con algunas dificultades, hicimos un trabajo que podría ser un poco más que aceptable. Sin la ayuda, podríamos decir, de ninguna entidad, de ninguna agrupación. Hasta que, ya estando nuestros niños un poco adelantados en su formación, llegamos y conocimos el movimiento familiar cristiano. Y de verdad que al iniciar el proceso de formación, que es una formación de tres años, en donde se estudia basado en el método de ver, juzgar y actuar, nos dimos cuenta de que nosotros teníamos un máster en educación sin haberlo querido, sin haberlo formado. Pero eso, esos tres años de formación, de verdad que fueron de mucha valía para nosotros, porque todavía nuestros hijos estaban en una etapa muy crítica de la adolescencia. Y nos ayudó bastante esa experiencia de vida del movimiento familiar cristiano. A tal grado que nosotros en las comunidades creábamos un vínculo tan fuerte y tan estrecho, que nuestros hijos se consideraban hermanos de los demás miembros de las comunidades. Y, bueno, de verdad que fue una maravillosa experiencia. Y cómo nos gustaría aprovechar la ocasión para invitar a los que no han tenido la dicha de poder formarse en la formación de los hijos, valga la redundancia, de que se acerquen a nosotros, a cualquiera de los ministerios de la iglesia que trabaja por y para la familia. Porque de verdad que los frutos que se cosechan son bastante agradables a la sociedad y mucho más a Dios. Qué bueno. Yo quisiera que ustedes nos comentaran, ahora que está tan de moda el tema que estamos desarrollando esta noche, que son los antivalores, precisamente, ¿cómo ustedes hacen en su casa para enfrentar esta guerra de antivalores con los que nos están bombardeando a toda la familia? Porque el objetivo es destruir a la familia. O sea, sabemos que todos los ataques van derechito a la familia. Entonces, ¿cómo ustedes han podido, un matrimonio ya adulto, con unos hijos adultos, ¿cómo han podido enfrentar esta guerra de antivalores? Como dije al inicio, nosotros fuimos de coche en la educación de nuestros hijos. Primero, por el molde que traemos, por la base que traíamos en nuestra formación. En segundo lugar, tuvimos un gran punto a nuestro favor, que nuestros hijos no se educaron en la urbe capitalina. La mayor parte de su educación fue en la tierra natal de Constanza. Y de verdad que el clima allá era muy diferente a acá. Aunque nosotros sí siempre tuvimos la visión de que quisimos que nuestros hijos se educaran, bueno, más en lo claro, ¿verdad? Pero allá los antivalores no eran tan notorios como aquí en la ciudad. Existen siempre, hay algo de negativo, pero nos era más fácil a nosotros controlar la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque teníamos un círculo en la casa, ¿verdad? Donde nosotros mostrábamos con nuestro ejemplo la formación, la integridad que habíamos adquirido de nuestros padres. Y teníamos un poquito de ayuda en las escuelas porque había un poquito de control. Es lo que yo digo, la educación, el seno principal era la familia. Pero no hacemos mucho con nosotros tener el ciclo cerrado cuando nuestros hijos entonces se insertan a la escuela, a los grupos, a la sociedad, y encuentran allá un ambiente diferente. En el caso nuestro, cuando estábamos allá, pues la escuela todavía nos brindaba un ambiente casi parecido al nuestro, muy similar. El maestro era un maestro todavía. Exacto. Eso nos ayudó a nosotros a que cuando vinimos a la ciudad, ya ellos, el mayor tenía 13 años, cuando vinimos a la ciudad, ellos tenían una base, tenían una formación, y aunque encontraban algunas dificultades en la escuela, que de hecho en algunas ocasiones tuvieron que llamarnos a nosotros porque ellos encontraban su problema y yo lo enfrentaba, ¿verdad? Porque había cosas que había que enfrentar. Pero tenían ellos una formación ya bastante sólida y eso les ayudaba a poder enfrentar los antivalores que, es verdad que se adquieren muchas veces en las casas, pero que se proyectan en las escuelas y en los medios donde ellos se desenvuelven. Así es. Yo pienso que los antivalores, al igual que los valores, porque los antivalores son la antítesis de lo que es los valores, son la carta de presentación, son nuestra cédula de identidad, donde quiera que nosotros vayamos. Si nosotros somos personas formadas con valores, eso es lo que los demás van a percibir de nosotros. Lo mismo que si no hemos sido formados con valores y lo que estamos practicando son los antivalores, qué bueno que le digamos a la audiencia de esta noche cuáles son esos antivalores, cuáles son esos antivalores que nosotros vemos en la juventud, en las personas mayores, o sea, cuáles son esos antivalores con los cuales nos están bombardeando. Por ejemplo, ahora el lema de la iglesia es la honestidad. Un antivalor entonces sería la deshonestidad. Y así sucesivamente, del amor, el egoísmo, cómo nuestros jóvenes han ido cayendo en los antivalores, porque los valores están ahí. Cada vez que yo escucho unos padres que dicen que los valores se han perdido, pero ¿cómo que se han perdido? Los valores están ahí. ¿Qué nosotros como padres estamos haciendo para que esos valores rescatarlos y que nuestros hijos sean la diferencia con los demás? Claro, yo diría que la deshonestidad es un antivalor, el engaño, la mentira, y que son cosas que en el hogar es que se deben fomentar. Así es. Y darle seguimiento, no solamente corregirlos, sino darle seguimiento, porque ahí es que nosotros podemos ver el avance en nuestros hijos para que sigan el rumbo que nosotros queremos que ellos sigan. Claro, que ustedes le han dado con su testimonio de vida. Que aunque nosotros, Lorenzo y yo, nos casamos por el civil, a los 13 años fue que decidimos casarnos ya sacramentalmente. Pero nosotros nunca dejamos de llevarlo a misa. Siempre íbamos constantemente a misa. Incluso parejas de nuestra comunidad nos invitaban a Lorenzo y a mí. ¿Por qué ustedes no consagran su matrimonio? Y ustedes van a ver los frutos. Y así fue. Nosotros, después que nos consagramos, pudimos ver un avance en nuestra relación. Cosa negativa que hacían, ¿no? Ya no lo hacían. Exacto. Y ahí, después que nos consagramos, que vinimos aquí a Santo Domingo, fue que conocimos el movimiento familiar cristiano, que también ha sido una ayuda grandiosa en la crianza de nuestros hijos. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Fíjense, la lista de antivalores podemos alargarla bastante. Bastante. Porque hoy en día, sobre todo, con la irrupción de la ideología de género, pues quieren destruir la familia. Y la ideología de género lo que busca es destruir la familia con toda la anticultura de la muerte, como les diría el Papa San Juan Pablo II, del aborto, la eutanasia, la antinatalidad, todo contra la vida. También el mismo matrimonio que le llaman hoy de tanta manera igualitaria, gay, homosexual, todo lo que usted quiera, que no va, ¿de acuerdo? Contrario a lo que Dios creó, claro. Y son antinaturales. Y todo esto que hoy día, lamentablemente, pues nos está bombardeando y que tenemos que enfrentarlo. Porque si no enfrentamos esos antivalores, pues van a arropar nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad. Y los antivalores van opacando los valores. Que ese es el problema. Y por eso necesitamos que la familia se ponga en eso. Y por eso debemos de formar a la familia. Los movimientos nos ayudan mucho. El movimiento familiar cristiano, dinámica de parejas, matrimonio feliz, encuentro matrimonial, los mismos cursillos de cristianidad, maús, todos estos movimientos nos ayudan porque hay una formación ahí que se les da a la familia. Hay una vivencia, hay un testimonio que ayuda bastante a vivir los valores y a enfrentar esa guerra de antivalores que tenemos. Pero yo quisiera que ustedes también nos digan cuáles elementos nosotros podríamos utilizar para enfrentar esos antivalores. Elementos. Bien. Desde su misma experiencia. Desde nuestra propia experiencia, el principal objetivo nuestro como padre de familia y como sociedad ha de ser el fortalecimiento de la familia en sí. Y el mayor elemento que nosotros hemos podido ver que nos ha dado mayor beneficio ha sido la vida en comunidad. El mismo Dios dispuso que el hombre no estuviera solo porque no es bueno estar solo. Y así pasa con los matrimonios. Muchas veces los matrimonios creen que entre el cónyuge y entre los cónyuges se pueden resolver los problemas. Y muchas veces sí. Pero no es lo mismo enfrentar la misma educación de los hijos, uno solo como pareja cuando tiene la facilidad de convivir con otras personas que tienen otra experiencia, que tienen otra forma de vivir, otra forma de ver las cosas. Entonces, la mayor herramienta que nosotros consideramos que debe implementar la sociedad es la vida en comunidad. La vida en comunidad combate seriamente lo que la misma sociedad llama la disfuncionalidad del matrimonio. Es la disfuncionalidad del matrimonio que muchas veces se pierde de vista el cuidado de los hijos y la educación de los hijos. es por la desintegración del matrimonio que surgen esos antivalores que te acabas de mencionar, padre, la homosexualidad, la criminalidad, qué sé yo, tantas cosas. La deshonestidad. Sí, sí. Entonces, cuando se está viviendo en comunidad, pues, llegan esos problemas, pueden llegar, pero se enfrentan con mucho mejor efectividad. Se tienen herramientas. Porque a veces los muchachos, muchas veces, tienen incluso temor de consultarme a mí, consultar a Elsa, pero fácilmente a los vecinos que nos ayudan en la comunidad, que muchas veces le llaman tío, tienen más confianza y le expresan lo que le está pasando y entonces así van surgiendo las problemáticas y las soluciones también. Pero si no nos quedamos solos, si nos quedamos aislados, pues, hay poca posibilidad de poder combatir esos antivalores que tanto daño le están haciendo a la sociedad. Recuerden que la sociedad se nutre de la familia. Si fortalecemos la familia, por consiguiente se fortalece también la sociedad. Así es. Así es. Y algo importante que ustedes comentaron sobre el matrimonio, básicamente para esta pareja que quizás se van a casar en estos días o piensan casarse, háganos con mucha honestidad, como dijeron ellos en principio, porque si nos vamos a gastar por la iglesia, por ejemplo, tenemos que ser obedientes, ser honestos y tener responsabilidad con el sacramento del matrimonio porque de ese amor van a surgir los hijos y los hijos quieren ver a unos padres felices, a una familia feliz, pero con honestidad, no con antivalores. Hay un antivalor que también es muy dañino, son todos dañinos, porque es lo contrario a los valores y es la injusticia. Ese antivalor es muy peligroso porque a veces abusamos, abusan de aquel que quizás no tiene culpa o lo tildan de lo que no es o lo critican. Entonces, muchas veces tenemos también que tener cuidado con esta parte porque la familia coge otro grupo y sufre mucho. Con el tema del matrimonio, que ahora padre está muy de moda el sacramentar el matrimonio en los jóvenes que no tienen esa base a la que se está refiriendo Lorenzo y es porque está de moda. Vamos a sacramentar nuestro matrimonio porque está de moda. No de verdad porque nuestros padres son sacramentados porque nosotros queremos vivir un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Entonces, usted en un programa anterior mencionaba que usted le decía ¿por qué tú la amas? ¿Por qué tú te quieres casar por la iglesia? ¿Cómo era algo así? Entonces, tú tienes que tener esa base. Porque la iglesia es bonita. Sí, o porque está de moda porque las fotos son bonitas. No es a eso que nos referimos. Queremos tener jóvenes y parejas que de verdad quieran consagrar su matrimonio para ser ejemplo ante la sociedad, para formar una familia conforme el plan de Dios. Entonces, es importante que nosotros como padres chequeemos, revisemos cómo es que estamos llevando la educación de nuestros hijos. ¿Qué le estamos permitiendo? Ahora mismo también está muy de moda el tema de que yo soy amiga de mis hijos. Entonces, ahí como que hay una confusión de roles porque yo o soy mamá o soy amiga. Hay cosas que yo como mamá no le puedo permitir a mis hijas. Sin embargo, un amigo sí se lo puede permitir. Es más, puede propiciar algunas conductas inadecuadas, algunos antivalores que nosotros como padres no lo vamos a hacer. Entonces, es importante que las parejas jóvenes que tienen hijos, qué sé yo, siete, ocho años, adolescente, piensen en eso, en la diferencia de roles, de que nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos. Nosotros somos sus padres. Ahora bien, podemos fomentar la confianza, el respeto, todo esto, y nosotros demostrarle a ellos que estamos para ellos. Que pase lo que pase, siempre van a ser nuestros hijos. Contrario a lo que un amigo pudiera responderle, porque ante cualquier comentario o malentendido, la amistad se pierde, mientras que mi hija será mi hija siempre, haga lo que haga. Entonces, es algo como también de confusión, de errores, lo que está llevando a los mismos antivalores. crea una confusión, como tú dices, en los hijos, porque tú eres muy permisivo, entonces tú dices, bueno, pero si este casi es parecido al amigo mío de mi papá, es mi amigo. No, hijo e hijo. El vínculo del padre y el hijo es totalmente diferente a lo que es un amigo. Eso se respeta y se cuida, porque también es sagrado y ahí están los valores. Hay un elemento que también es muy importante a la hora de enfrentar los antivalores y es la educación, la formación primero de los padres. Lorenzo enfatizaba mucho sobre las costumbres, los valores, que ustedes aprendieron en el seno de su familia, que eso es muy importante y por eso ustedes pueden dar lo que han recibido. Esa buena formación, esa buena educación en el hogar que recibieron con sus padres pueden ahora transmitirla a sus hijos y sin eso, porque es que ahí es que se forma en la familia, es que se forman los hijos para ser buenos ciudadanos, para vivir la honestidad, para vivir los valores, que un muchacho o digamos una persona que está trabajando en una empresa o en un ministerio del Estado o lo que sea, que se le presente una oportunidad de un soborno, de una corrupción, es con los valores vividos, cultivados en la familia que puede enfrentar eso. Si no ha sido bien formado fácilmente, es la mano imposible. si está bien formado va a saber enfrentar esa situación de corrupción o de tentación que se le está presentando, por eso es muy importante la formación. Yo les invito a los jóvenes a formarse y a la familia a formarse y formar a sus hijos. Si ustedes no están formados no pueden formar bien a sus hijos. Hay que formarse primero y yo veo que a veces parejas que quieren ya casarse así con una charlita de un día de una hora o dos. No, no, para eso está la formación. Ahora estamos implementando gracias a Dios camino hacia el matrimonio. Son 14 charlas que es importante formarse que las reciban para formarse bien. Un fin de semana de uno de los movimientos que ahí ven una secuencia de temas y luego quedan en una comunidad son cosas muy importantes elementos importantes para formarse bien para enfrentar los antivalores. Pues miren vamos a irnos a una pausa y vayan preparando su teléfono 809-685-4100 para que se comuniquen con nosotros les pueden preguntar a Elsa y Lorenzo a Miguel y Josefina a Padre Mario y si no también compartir con nosotros su experiencia. que en un momentito volvemos con ustedes. ¿Cómo enfrentar la guerra de los antivalores que son muchos? Ustedes pueden comunicarse con nosotros en el 809-685-4100 ya se lo pondrán en pantalla para que se comuniquen con nosotros y nos digan cómo ustedes se están enfrentando esa guerra que miren esa guerra ha llegado a todos los hogares en la sociedad a todos los pueblos el mundo entero y hay que enfrentarla pero hay que enfrentarla con valores vivamos los valores y no se hablará ni siquiera de antivalores porque eso es así que dicen que dice que que la oscuridad es que ausencia de luz de luz si hay luz no hay oscuridad entonces eso es lo que tenemos vivir los valores y ya estamos enfrentando los antivalores que usted nos iba a decir Lorenzo sobre eso si es bueno mencionar que en el vínculo en el círculo que debe existir en toda familia donde el papel protagónico es verdad lo tenemos nosotros como padres y podemos decir que en un segundo plano la escuela pero hay un tercer plano que es bueno también tomarlo en cuenta que es lo que es las autoridades tenemos una llamadita y volvemos con esto buenas noches buenas noches su nombre y desde donde nos llama cuéntenos buenas noches subamos un poquitito el monitor para escucharle aló si buenas le estoy le estoy hablando de besanti san isidro ah su nombre díganos su nombre le estoy hablando de besantiago de los caballeros santiago un aplauso un aplauso santiago la ciudad que bueno que bueno que bueno adelante vaya un poquitito su dispositivo para que para que podamos escucharle mi esposo para no escuchar si digan mi esposo se llama Ernesto Vera de Jesús ok entonces nosotros tenemos 51 años de casado wow que lindo felicidades tiene que bajar por favor debe bajar su televisor con cuatro hijos ok ya usted sabe no hemos tenido ay pero que será debe bajar su televisor bajar el televisor por favor o su radio para que no se produzca la repetición y así hablamos mejor siga adelante siga siga ahí ajá está bien ahí exacto díganos ahora ¿por qué será? cuéntenos y ahí sí ahí está bien sí sí cómo no 51 años de casado qué bueno cuatro hijos qué bendición bueno quedamos que tenemos cuatro hijos nunca nosotros hemos tenido ningún tipo de problema ¿por qué? porque hemos usado los valores que a nosotros nos enseñaron y nosotros se lo hemos transmitido a nuestros hijos para que nuestros nietos sigan y ellos sepan crecer porque en la familia hoy es que está el problema ¿tú sabes por qué? porque la gente de hoy tiene los hijos y le quieren dar todos los gustos sin saber de dónde salen exactamente eso es así gracias excelente gracias mi querida por esa gran experiencia sigan viviendo esos valores para que la sociedad pueda seguir cambiando a mejor tenemos fe tenemos esperanza que nuestra sociedad va a tomar el ritmo que debe tomar el que Dios quiere y de la vivencia de los valores y ella toca un punto padre y es que hoy en día los padres queremos darle todo a los hijos todo y que lo que nosotros no tuvimos por ejemplo antes de graduarse ya queremos darle un carro haciendo miles de sacrificios y no le inculcamos a nuestros hijos que las cosas hay que ganárselas que cuestan que es con sacrificio entonces nosotros mismos como bien decía ella en la familia es que está el problema también porque como es que estamos criando a nuestros hijos cuáles son esos valores que le estamos inculcando excelente siga sigue comentábamos es bueno que ustedes sepan que Lorenzo es diácono así es o sea que no crean que cualquier es un diácono buenas noches tenemos otra llamadita buenas noches su nombre y desde donde nos llama si dígame cuéntenos aló buenas noches reverendo como está Mario de la Cruz se habla Amancio Pereira y Ana Cinta estamos en sintonía oigan ahí adelante gracias por la sintonía ustedes conocen estas dos figuras que tenemos aquí de Lorenzo y Elsa claro que si la están respaldando que bien son parte del movimiento familiar cristiano gracias el hermano diácono y su querida esposa así es cuéntenos algo como ustedes están enfrentando esa guerra de antivalores que se nos está presentando hoy día se nos fue ok parece que se cayó la llamada gracias por llamar pueden llamar cuando llamen bajen un poco su radio o su televisor para que puedan escuchar bien y no se produzca la repetición y el feedback seguimos reverendo abundamos sobre el núcleo de la familia y la escuela y el rol que juegan las autoridades es verdad que hemos perdido algunas de las batallas pero la guerra todavía no la hemos perdido y vamos a fortalecer nuestra familia con la ayuda de las autoridades claro está que lo que enfrentamos en las casas que sea también lo que nuestros hijos vean en la sociedad y de esa manera podamos llevar un poquito más suave la carga nosotros como padres para que no tenga las autoridades no tenga la policía que está persiguiendo todos esos chicos que están encarcelando y matando las autoridades son parte de nuestra familia y esas son las pequeñas batallas que se están perdiendo pero si encontramos un poquito más de apoyo los ministerios que trabajamos con la familia la iglesia que juega un papel preponderante se encuentra un poquito más de apoyo en las autoridades que sean un poquito más condescendientes con el testimonio de vida que en realidad las leyes que ellos les gilan que ellos mismos también puedan cumplirla y hacerla cumplir para que sean un testimonio de vida para la familia porque no tenemos mucha ayuda de esa parte a veces les gilan las autoridades en área de beneficio de la sociedad pero sin embargo no le dan seguimiento el padre Mario usaba una palabra que está muy de moda que no hay régimen de consecuencia y entonces eso crea un antivalor tan fuerte en la familia porque los niños ven a quienes hacen actos de corrupción exhibiendo una fortuna desorbitante y entonces dicen caramba pero yo también quiero tener ese radio ese teléfono último modelo ese vehículo de alta gama pero él lo consiguió fácil yo creo que lo consiguió fácil también si las autoridades son más drásticos con el cumplimiento de las leyes pues la gente se cohibe un poco más de hacer las cosas mal hechas y no dar ese antitestimonio a lo que es la sociedad a nuestra familia atención las autoridades y atención la sociedad importante el régimen de consecuencia que para que se pueda parar la corrupción que reina en nuestra sociedad buenas noches tenemos otra llamadita su nombre y desde donde bien y usted su nombre y desde donde nos llama desde la victoria la victoria que bien el aplauso a la victoria ay que lindo que bueno cuéntanos yo le agradezco a Dios por los valores que nosotros le hemos puesto a nuestros hijos mi hijo el segundo tuvo la decisión de casarse por la iglesia y hay tres que están en los movimientos del maón le doy gracias al señor por eso somos una familia que todos nos miran no es que somos los mejores pero estamos dando buenos ejemplos a la comunidad así esperamos que todo lo de la victoria que estén visitando el programa también y sigamos poniendo los valores que bien que bien gracias gracias querida por ese gran testimonio es importantísimo eso como nosotros podemos que tenemos que hacer para enfrentar esos antivalores que reinan en nuestra sociedad y que es importante que todos pues pongamos de nuestra parte a veces queremos echarle la culpa a las autoridades públicas también algún partido específico al que esté en el gobierno que siempre se le echa la culpa y tienen culpa pero no solamente ellos a las empresas y tienen culpa pero no solamente ellos que te toca a ti que me toca a mí de eso porque de algún modo somos parte de esa debilidad de nuestra sociedad de nuestro sistema debilidad del sistema de justicia debilidad de de las personas que que tienen que que fiscalizar las diferentes situaciones los errores que se cometen tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches buenas su nombre y desde donde cuéntenos parece que se cayó la llamadita pues todos tenemos que enfrentar esto y desde nuestra propia realidad claro y todos tenemos que unirnos Lorenzo mencionaba eso la escuela o sea la formación de la escuela que se ha perdido mucho porque un maestro anteriormente y que me perdonen los maestros de ahora así era como ejemplo a seguir y los estudiantes los respetábamos ahora un maestro pero porque porque los papás le hemos dado mucha fuerza también a nuestros hijos y desde que un maestro lo corrige ya los papás vamos a defender el muchacho sin saber sin saber qué es lo que está pasando entonces hay una situación tenemos otra llamadita buenas noches díganos su nombre y desde dónde nos llama cuéntenos parece que se fue se cayó la llamadita o no ha podido entrar así es pues es muy importante díganos algo Miguel no entendiendo la combinación que hay de lo que decía nuestro hermano Lorenzo y su esposa la injusticia va también de la mano de lo que es la irresponsabilidad que otro antivalor para la sociedad y para la familia pero por eso trabajamos nosotros como iglesia y no vamos a cesar y no vamos a dejar de trabajar en los movimientos en la misma iglesia en nuestros hogares en nuestras casas con nuestros vecinos con nuestros hermanos siendo ejemplo y siendo responsable porque de verdad que de verdad que la familia que hizo Dios los antivalores no pueden destruirla debemos unirnos para preservar a la familia y usted decía ahorita que debe hacer la familia yo pienso que ante todo nosotros debemos ser ejemplos nosotros que pertenecemos a un movimiento ustedes que pertenecen a su movimiento y los diversos movimientos que ahorita se mencionaron nosotros tenemos que ser ejemplos tenemos que hacer la diferencia otra llamadita buenas noches a ver si tenemos suerte buenas noches aló díganos buenas bueno parece que no están entrando si dígame se cayó se cayó tiene el problema para entrar las llamaditas esta noche no hay un campo de agua ah parece mi pueblo está no está entrando bien las llamaditas parece que vienen de un poco lejos y bueno usted sabe cuando está lloviendo venimos desde lejos a despertarte a ti como dice la canción bueno pues eso es importante todos a una para vivir como ya decía Miguel decía Josefina para vivir los valores dar testimonio de los valores y formar a nuestros hijos en los valores eso ayuda a a poder enfrentar los antivalores no hemos dicho algo que decimos casi todos los jueves mira si tú te acercas al Señor y vives esa experiencia con Él y vives la oración los sacramentos la palabra los actos de piedad de seguro que tú tienes ahí las principales herramientas para vivir los valores y enfrentar los antivalores porque esos son valores valores cristianos espirituales que nos dan lo que necesita todo ser humano estabilidad emocional y espiritual básica para enfrentar esta guerra de los antivalores bueno ya parece que se nos está cumpliendo el tiempo queremos recordarles pónganos ahí control master el afiche para este sábado porque tenemos miren lo que tenemos ahí tercer encuentro de agentes de pastoral familiar que es para toda la familia toda la familia ahí pueden ir el matrimonio o sea los padres los hijos los hermanos los cuñados el abuelo el abuelo la abuela el viudo la viuda hasta los enemigos de la familia pueden ir para que cambien para que cambien porque de nada se convierten pues vamos a tener unos temas muy importantes un banquete la sinodalidad y la honestidad en la familia que van a a impartirnos monseñor Raúl Versosa el padre José Pastor Ramírez y Salvador Gómez y va a culminar con la eucaristía que presidirá nuestro arzobispo Francisco Osoria nadie se lo puede perder eso es este sábado este sábado 19 de 8 a 1 de la tarde así que mire si usted se pierde ese banquete usted sabe donde que vamos le va a pasar como dicen ustedes los tigres el amaco así es que les esperamos a todos gracias por estar con nosotros gracias reverendo Lorenzo y Elsa gracias a todos ustedes porque nos han seguido y a este equipo de técnicos desde el máster los camarógrafos los mejores tenemos muchos aquí que bueno y gracias a todos ustedes por estar con nosotros les imparto la bendición el señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hasta el próximo jueves